¡Vale! Ahora, la putada es que no llego a saber como subir los videos, por cada serie le pica mejor el nombre, a ver si hay alguno que encaje, ¿sabes? La siguiente es una a tomar por culo y pongo un ratu orion y ya está. ¿Eh? Me había fijado en el título del piu piu. Si, si, si. ¡Ay, que me estoy electrocutando! Manos rápidas. Puta. Oye, que yo soy de los tuyos. Para la vallesta una fantasía porque es un tiro, ¿sabes? Segunda. Ya que tenemos hielo en la zona. El enemigo ha vaciado. Ya que tenemos hielo en la zona. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Dime! ¿Me desperté? Sí Oye, me he ido despertando, ¿sabes? Bien, plan. Justo caído. Vamos a recargarlo. ¡Ah! 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 ¡Me disparas! ¡Ah! 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 ¡Me están disparando! ¡Ah! ¡Ah! No, no lo he visto No, no lo he visto No, no lo he visto